El Pueblo Mágico de Santiago en Nuevo León se cubrió de luces multicolores con la proyección de un videomapping sobre su iglesia principal que sirvió de marco para un magno espectáculo de luz que forma parte de la celebración de las fiestas patronales. El festejo del patrono de Santiago concentró a miles de personas en la plaza principal. Luego de presentar una breve historia del apóstol Santiago, se inició el videomapping sobre la fachada de la iglesia y parte de sus escalinatas. Un fondo musical guió las flores, figuras geométricas y los paisajes más representativos del municipio en las diversas imágenes proyectadas. Por espacio de más de 20 minutos, los asistentes disfrutaron de la magia de colores e imágenes, para luego dar paso al encendido de los fuegos pirotécnicos con lo que concluyó el espectáculo. Con información e imágenes de Lourdes Beltrán, Notimex.